Bueno, Fran, un poco nos adelantabas hoy a las 18 horas, pero me parece que es importante. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? En primer lugar, a Yasmira la conozco hace dos años, trabajamos juntos en Ecuador. Por supuesto, cuando empezó el casting de Gran Hermano, me pidió algún contacto para hacer el casting, le pasé el contacto de Juli, Juli, una de las productoras, pasó seis castings y finalmente entró a la casa. Pame, si Yasmira está embarazada, yo no lo sé. Yo creo que no está embarazada, conociéndola y demás. Ahora, ¿se está jugando con esto? Tampoco no lo sé. Y en el confesionario jamás dijo estar embarazada. Dijo, me vino, ahora ya no me viene, tengo un atraso, pero no dijo que está embarazada. Son detalles demasiado específicos, pero bueno, ya que estamos y que vos sacaste el tema, ella en el confesionario dice que se tomó la pastilla del día después, lo que sucede en esos casos es que hay una especie de pérdida. De pérdida. Exactamente. Para mí lo está mintiendo. Lo que yo puedo decir y asegurar es que conmigo no tomó ninguna pastilla del día después y lo que puedo asegurar más aún... Y Juan no dijo a que lo tomó con vos. No, no. Claro. A ver, pero para que entiendan, yo sé y sé, yo sé con... A ver, yo contara un solo detalle acá, dirían, ah, por eso es que sabe. Yo sé que no está embarazada de mí. Yo creo que ni siquiera está embarazada. ¿Y por qué ella duda de que podés ser vos uno de los participantes? ¿Es un juego para vos, Fran? No, no, para mí no es un juego. Yo estoy escuchando a Yasmila todo el tiempo que jamás dijo, me quedé embarazada de Francisco Los que hablan de él son Mauricio y Luifa. Y tengo 50 videos que me mandan los seguidores de Gran Hermano. Francisco, mirá lo que está diciendo Luifa y Mauricio. Y de hecho, ella cuando lo increpa... ¿Por qué fue ella? ¿Qué me dirá? Fran. Ella cuando lo increpa, ella cuando lo increpa a Mauricio. Lo primero que le dice es, ves, lo nombrás a Francisco porque sabes que esto va a rebotar afuera. Fran, el día que salió a la casa con el osito que supuestamente le regalaste vos, se encargó de contarle a uno por uno que supuestamente cuando estuvo afuera de la casa, estuvo con vos. Eso fue 100% una estrategia de ella. ¿Estuvo con vos o no? Perfecto. Cuando ella salió la semana, no. Ahora lo que... Ah, bueno, simplemente por eso. Antes, no, no, antes de eso, un montón de veces. No, no, pero la semana que salió a la casa, ¿estuvo con vos? No. Ahora, simplemente por eso es que no puede estar embarazada. Ahora, lo que yo digo, si tanto le molesta que Luifa lo devuelve en la casa, ya le pasó con Azul, que le contó lo de la edad y lo divulgó. ¿Para qué va y le cuenta algo de nuevo? No, y hay algo más. Bueno, igual al margen de eso, Fran, yo lo quiero sacar de esto porque ya me quedó clarísimo que no tiene nada que ver. No, no, pero aparte de algo más, Pamela, para. Sí. A ver, gente, para mí un hijo antes de ser padre no lo sabía y para mí un hijo era un problema en un montón de cuestiones. Ahora soy padre de dos hijos. Fran, pero ¿por qué te voy a creer ahora? ¿Por qué te voy a creer ahora cuando hiciste tu carrera basada en la concepción de un hijo que no era tuyo? Yo lo que te digo es, te estás pasando eso por la cucaracha, Gastón. Muy bien. Lo que te digo es, es una maravilla tener hijos. Es una maravilla, te lo recomiendo. Amor, 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 alejate de joder, Fran. Te basaste toda tu carrera en decir la sustitución de un hijo. Yo sé que tenés mucho dolor porque no tenés hijos. Es hermoso. ¿Por qué tiene que ver esto? Es hermoso. Yo no le tengo por qué creer. A ver, Gastón. No me parece de buen gusto ni siquiera volver a discutir sobre ese tema. Fran, yo te felicito, tenés dos hijos hermosos. Ya está. Yo le estoy respondiendo a él, Pamela. No, no, estoy bien. La falta de respeto de esta persona. Igual no te estoy tratando de sacar esta situación desagradable porque no... Pero que te dé claro eso, que yo creo que Yasmina no está embarazada. Y si está, no, yo no soy el papá. A mí me da la sensación que no está jugando. ¿Puedo volver a Luisa y ese comentario que hizo? El atraso es mío. Yo coincido que es poco hombre con Yasmina. Poco hombre es jugar con la identidad de un hijo durante seis meses. Eso es de poco hombre. Jugar con la identidad de un hijo seis meses. Eso es de poco hombre. Gastón, yo ya te dije que la termines. ¿Por qué no vamos a la calle? ¿Por qué no vamos a la calle? No, chicos, no. ¿Por qué no vamos a la calle? ¿Sabés que sos? Un maricón. Porque cuando tu hijo se cerraba arriba dijiste que ibas a usar esto en el piso. Y lo estás haciendo. Mi hijo, mi hijo desde el momento que me dice mi ADN, es mi hijo. Lo amo profundamente y me hago cargo todos los días. Gastón, terminado. Vení, sentate, sentate. Todos los días me hago cargo de ti. Me llaman Ian Delgado. Tranquilo, Fran. Tú rompes porque no podés ser el hijo. Decirlo en la cámara. No, no, no. Vos nos pusiste en cámara, Fran. Gil de estopa. Gil de estopa. Vos nos pusiste. Anda, anda, tranquilo. Mis dos hijos son hermosos. Anda, tranquilo. Mira, nadie dijo los dos cargos. Fran, anda. Fran, mirá, ve. Mirá, tranquilo. Pero cae tranquilo porque hoy vas a salir de acá y yo voy a estar afuera. Fran, yo te pido disculpas. Es muy desagradable lo que acaba de pasar en este programa. Y te había pedido que la termine, Gastón. No, te voy a pedir que me respete porque soy la conductora. Y sobre todo porque no estamos hablando del juego. Lo que le dijiste era algo personal. Y no hay necesidad porque son sus hijos. Ninguna necesidad. Tenemos que ponernos nosotros un límite. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Gracias.